Estos cursos exigen un doble esfuerzo. Nadie deja de trabajar para continuar con la actividad de su propia formación. Nadie deja de cumplir con sus obligaciones ni se aísla en un espacio específico. Al contrario, vive soportando el peso cotidiano de la tarea y de vivir en esta Argentina que tanto nos cuesta y que tanto queremos. Por lo tanto, esto no es un acto cualquiera. Esto es una retribución a quienes han hecho un esfuerzo que nos enorgullecemos en otorgar justamente con la formación. La otra cuestión, ¿por qué este curso tiene esta trascendencia y esta trayectoria? Porque de alguna manera hemos sabido consolidar una relación que debería ser modelo en la vida académica y en la vida de las empresas. Es decir, la relación empresa-universidad. Estamos convencidos que si esto puede prolongarse en el tiempo puede llevarse a cabo en cualquier punto del país por las metodologías más válidas de enseñanza es una ruta que nos va a permitir alcanzar el desarrollo. Por eso la entrega del diploma tiene que ser personalizada con un apretón de manos y con un agradecimiento a quienes han confiado. Nosotros estamos orgullosos de esto que estamos haciendo. Les agradecemos la confianza que han tenido en la Universidad de Odegrado. Agradecemos a la Fundación Andriani esa misma confianza. Y por lo tanto, lo único que tenemos nosotros para ustedes, familiares, profesores, directivos, graduados, es decirle muchas, pero muchas gracias. Esta es su casa. Esta novena edición nos ha traído algo que por ahí era impensado hace algún tiempo, pero la cantidad de alumnos que se han registrado hizo que naturalmente tuviéramos que hacer dos cursos simultáneos. Y esto habla un poco de la profesionalización, ¿no es cierto?, del sector y donde realmente nosotros nos sentimos orgullosos, como Andriani, de poder haber sido los pioneros, digamos, de este tipo de soluciones en las cuales todo nuestro conocimiento o el que tengamos queremos compartirlo con quienes deseen compartir estos momentos. Hay una frase que hemos apuñado durante este año en la empresa y lo que queremos realmente es traducirla como si fuera el corazón del funcionamiento sobre la atención al cliente. Y la frase dice algo así, como que si hay un problema urgente e importante lo tenemos que resolver en el día. Y si es un problema imposible, nos tenemos que tomar 24 horas. Yo diría, claro, parece esto como que los imposibles no se pueden arreglar. Sin embargo, en un periódico español, en estos mismos momentos que iba perjeñando esta frase, dice exactamente que hacer lo posible de lo imposible radica en la voluntad de un hombre. Y fíjense en si, 30, 40, 20 años atrás, no sé por cuántos adelantos tecnológicos y científicos se han producido, que si uno pensaba en ese momento producía sin lugar dudas que parecía un imposible absolutamente. Sin embargo, el hombre lo ha hecho posible. Y esto es un poco la reflexión que yo les quiero dejar a ustedes en este momento. Que no solamente tengan el hecho de haber recibido un diploma y de estar absolutamente pensando nada más que en el curso que han recibido, sino que abran las mentes y abran las mentes en el sentido de poner toda la creatividad. O sea, que nada es imposible de poder hacerlo, solamente llevará un poco más de tiempo, no serán las soluciones a veces que uno pretende, pero siempre hay una solución para cualquier problema que se nos presente. Gracias a todos.